Música Comandante Fontana tiene un pueblo laborioso. La industria principal es la maderera. Existen decenas de ladrillerías y carbonerías y por supuesto la agricultura y la ganadería son sustentos de un presente y vocación de futuro. Música Mi nombre es Estruciad Dante Baristo. Soy maderero de la zona de Comandante Fontana. El productor en el rubro de aberturas enganchadas, terminadas, ha pedido al cliente. Se le hace toda la elaboración. Y en materia prima doblamos madera que se ocupa de la zona, el apacho, el arrobo, urunday. Hay especies de madera que necesitamos hacerle algún trabajo, pero en anticipación porque hay maderas que dan la posibilidad de trabajar la inmediata y otras que hay que darle un tiempo de proceso de secado. Yo creo que a Fontana le puedo decir que en estos últimos tiempos avanzó. Barrios de vivienda, bueno, hospitales que se van levantando, las escuelas, colegios, le dan otra visual al pueblo. Está progresando. Yo creo que en el recurso del tiempo se van a ir viendo malos logros y sí, por supuesto que faltan algunas cosas, pero bueno, con el tiempo se van a ir dando porque se van haciendo las cosas. Que dentro de la posibilidad de los crecimientos de los pueblos se está haciendo una gran demanda. Prácticamente me ocupa todo el tiempo la producción acá la gente de Formosa, porque realmente vienen desde Formosa Capital a Ingenieros Juárez. Esta línea de la 81 es muy importante. Yo creo que uno de los mejores proyectos que tuvo la provincia en estos últimos términos de tiempo fueron la finalización de la ruta 81, donde le dio a la provincia la integración total, porque eso es muy importante. La posibilidad que le dan a los pueblos del interior que se encuentran alejados con esta posibilidad de la ruta es muy importantísima. al aniversario de los 100 años de Fontana, bueno, este, al pueblo, muy agradecido, las atenciones que nos dan, las ayudas, y el apoyo hacia la industria, que es muy importante. Mi nombre es José Miguel Piverno, soy bisnieto de una de las primeras pobladoras de Comandante Fontana, Doña Paula Santander. Nos encontramos en el primer pozo que fue hecho por el regimiento número 9 cuando se fundó nuestro pueblo. Estamos en el lugar exacto donde se asentó el regimiento y este pozo era la única agua dulce que ellos contaban en su momento. En nuestros tiempos, nuestra localidad mayoritariamente a lo que se dedica es a la ganadería, como lo fue siempre, también a la agricultura, y actualmente, con el apoyo incondicional de nuestro intendente, la parte de ladrillería de nuestro pueblo y carpintería, elaborando proyectos y ayudando con la nueva herramienta que cuenta el municipio, que son dos retros, son dos máquinas que mañana y tarde trabajan a la par de los ladrilleros. Es una fuente de ingresos muy grande para nuestra localidad. En la parte ganadera se avanzó mucho con el apoyo incondicional de nuestro gobernador Junín Fran, con los proyectos ganaderos, tanto para pasturas, aguadas, alambradas y muy especialmente en la forma de reproducción, en la forma, cambiando, digamos así, la genética de nuestro rodeo. Yo soy Jorge Ibarra, oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Hace más de 25 años que visito esta provincia y me he instalado aquí en Comandante Fontana para la fabricación de carbón vegetal. Nosotros fabricamos carbón aquí en Comandante Fontana, llevamos a Bahía Blanca y de ahí distribuimos a todo el sur argentino, todo para consumo interno. Es una artesanía. Nosotros lo trabajamos todo con gente originaria de la zona, principalmente aborígenes, cargando los hornos. Después se procede al quemado de la madera y bueno, después de un largo proceso, los habitantes pueden disfrutar de una bolsita de carbón, algo que piensan que es tan simple como ir al supermercado y llevar el carbón para hacer el asadito, pero realmente detrás de todo esto hay un proceso muy largo y a veces muy sacrificado. Estos últimos 15 años aproximadamente hemos visto un cambio, pero tremendamente grande, porque la provincia está hermosa, ha crecido mucho, estamos llenos de rutas, las que no están hechas se están haciendo, tenemos mejoras de todo tipo, muchos barrios, muchos hospitales, salitas de emergencia, bueno, anfiteatros, polideportivos, realmente la provincia ha cambiado muchísimo, no estoy hablando de una orientación partidaria, sino de la realidad, de lo que veo todos los días y como he visto el cambio que se ha producido. Hoy tenemos el pueblo muy bien arreglado, se están enripiando muchas calles, tenemos un parque vial muy completo, esto ha crecido mucho y como esta población, prácticamente la mayor parte de la provincia de Formosa, o diría toda la provincia de Formosa, está creciendo de la misma forma, hacía mucho tiempo que en este país no se veía. Si alguna vez el ferrocarril fue el camino fundacional, en estos años está volviendo. Ya se han licitado las obras de reconstrucción de las vías del ramal C-25 del General Belgrano y muy pronto volverán a transitar los trenes del progreso. Comandante Fontana, 100 años de historia, con tradición de valores, cultura, sueños, trabajo y juventud. ¡Feliz centenario, Comandante Fontana! Fontana mía, piel de amor, te llevo dentro. Pueblos pequeños, son mi universo, donde se apunan mis sentimientos. Y en mi cantar yo soy tu voz, un reflejar del corazón. Fontana mía, piel de amor, te llevo dentro. No, 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 tú no, no, CC por Antarctica Films Argentina